Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva. Y bueno, pues simplemente para reforzar un poco lo que mis compañeros diputados que me antecedieron ya dijeron, simplemente creo que todos los que vivimos en este hermoso y bello estado, esperábamos una respuesta por parte del Ejecutivo de esta envergadura. Creo que es inadudible que el tema de seguridad es un tema de alta prioridad dentro del ámbito no solo federal, estatal y municipal. Y el que hoy Quintana Roo seguro se esté llevando a todos los rincones de este estado es de la mayor trascendencia. Dos mil novecientos millones de alguna manera son pocos para lo que podríamos perder si la seguridad sigue ganando terreno. en todos los polos turísticos de este estado. La cantidad de inversión que podríamos perder, el turismo que podríamos perder, el patrimonio que podríamos perder, no tiene costo. Hoy dos mil novecientos millones se van a convertir seguramente en mayor seguridad en el futuro. Y seguramente tendremos mayor inversión, mayor turismo y mayor capacidad de inversión por parte de gente que hoy tiene miedo de invertir hasta en un negocio, en una colonia, en una ciudad, porque tiene miedo a que ese patrimonio se vea vulnerado por la inseguridad que vivimos. Y es increíble que cercanos ya hayan sido vulnerados en sus patrimonios, en sus negocios. Y la verdad, se siente una impotencia el que no podamos hacer nada. Creo que este proyecto, que si bien es más en un tema de inteligencia, de tecnología, va de la mano, como bien decía el diputado Cetina, de acciones que el gobernador y que de esta legislatura hemos apoyado, en donde a las policías se les ha dotado de equipamiento, de capacitación, no sólo a nivel estatal, sino a nivel municipal. Y exigimos la coordinación absoluta de las policías municipales con las estatales y con las federales. Si bien también hay que reconocer algo, hay que apoyar a la fiscalía en sus temas de investigación, y esto va a ser un centro de información que nutrirá a diferentes entes en materia de seguridad. Es muy importante esta integración. Algo que también no hay que olvidar es que todo el aparato de gobierno también está trabajando en el tema de la prevención. No podemos dejar a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a todos aquellos adolescentes sin oportunidades. No tenemos que dejar por ahí gente que en el ocio, que de alguna manera sea parte de las filas de la delincuencia. El tema de la prevención, sin lugar a duda, también es algo que estamos trabajando de manera integral y que es parte de todo un sistema. Por eso, hoy la bancada del PRI y seguramente todas las bancadas que estamos aquí, de manera unánime vamos a votar este proyecto. Gracias.